Música 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 Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Música Me he puesto como 4 o 5 capas del frio que va a hacer hoy Música 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 Eso lo vamos a ver ahora en un ratito Música Música Nos vamos a entrenar, llevo como 3 o 4 semanas más o menos sin coger la moto de enduro Tengo unas ganas brutales, he estado haciendo mucho trial y demás, viene la temporada ya de enduro así que, vamos a darle Música 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 What? Gasolina de 100 octano Ya tengo la idea perfecta para que suba la moto por las tirelenas Música 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 Porque llega super tarde Estoy subiendo, brother, que salía con este Música Música Ahí viene ¿Qué pasa, tío? Llegando puntual Llego aquí media hora Mira, tío, ¿cómo va la vida, bro? Va bien, con un frío de cojones Se hace el frío en tu pueblo, tío One eternity later Brother, que no nos vamos a hacer snow Tu moto está muy, muy chula Muy guapo, y los flores me van a más Bueno, tío, venga, píllate los esquís que nos vamos a hacer una justita Música 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 Nos vamos a entrenar un poco Habéis visto la voz que tengo Estoy bastante constipado, la verdad Pero bueno, hay que entrenar un poquito Y echar un par de horitas por lo menos Me gustaría correr una carrera este noviembre Y otra carrera en diciembre Así que... Ya iremos viendo un poquito como cual tema Bueno, 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 bueno ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Buah! Esta gas gas Qué preciosa, tío, esta Cómo mola Esta es la moto de Pablo Es una que ha tenido sin miedo Se la acabo de pillar hace poquito Esta tiene tiempo ya, eh Una Rieju de 50 Un río cogía y hacía ¡Piii! Con cuatro años ibas ahí como una nave espacial Ibas, me iba, ¿no? Tienes unas pintas entre que te vas a hacer skate y vas a ir a esquiar, tío ¡Toma! ¡Eh! Ahí están los caballitos La verdad que una de las cosas Y no la que más me flipa del enduro Y todo lo que es el mundo del off-road Es esto Este paraíso Poder disfrutar de la naturaleza de esta manera No sé si estaréis de acuerdo conmigo En que es brutal Poned en comentarios Qué es lo que más os gusta de montar en moto Lo que más os llama Qué realmente es lo que decís Yo monto en moto por esto Algo que tenga que ver con la naturaleza Algo que tenga que ver solo con la moto, contigo Y ya está 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 Bueno, chicos Pues Esta es mi moto nueva Realmente es la moto que tenía antes pero bueno, le he cambiado toda la plástica y bueno, de cara a 2020 quería darle un toque diferente a la moto un toque con el negro con el magenta así tipo rosa, tipo rojo que tiene el logo de Enduro Training y bueno, la verdad que ha quedado espectacular quiero dar las gracias a Rotumoto que es el que me ha hecho toda la gráfica y la verdad que ha quedado brutal estoy súper súper contento con cómo ha quedado porque la verdad que parece una moto nueva y bueno, pues me gustaría comentaros el porqué de estos gráficos y bueno, quién está en esta moto quién me va a ayudar en 2020 y un poquito comentaros toda la gente que hay detrás de mí no me quiero dejar ninguno y quiero empezar por Motocross Center, que formo parte del equipo de pilotos y en este caso bueno, soy el preparador físico de la tienda todos los materiales y todas las reviews que vamos a traer al canal son gracias a ellos SR-Protect todos los protectores que lleva la moto son suyos Pablo, el cámara que tengo detrás me ayuda a grabar muchos de los vídeos que hacemos Racing Champs por supuesto, toda la técnica siempre me ha ayudado y vamos a hacer cositas de Mamá Quiero Ser Pro Dai Racing, Dani mi mecánico y muy buen amigo mío Pangui Motopark donde entreno todos los cinders ahí os voy a ver a muchos de vosotros Visor, todo lo que es el foco y toda la iluminación de la moto mi Bug, Miriam Rivera todos los trajes de esta temporada van a venir personalizados por ellos van a venir cositas muy chulas con ella y luego por supuesto DMX toda la preparación de mis suspensiones y Rotumoto que es el que ha hecho esta auténtica maravilla de moto no me puedo olvidar de MP Gas que me han diseñado un pedazo de asiento para este nuevo diseño 2020 de mi moto y el apoyo también de Eur Ride con las estriberas y con el manillar Flex que también vamos a probarlo creo que muchas veces hay que dar las gracias más y quiero desde aquí pues daros las gracias por confiar en mí y a todos vosotros que ya somos más de 6.700 personas y es una auténtica locura lo que estamos haciendo así que ahora sí os voy a poner unos planitos más selectos de la moto ¡Suscríbete al canal! bueno chicos me quiero sincerar un poquito con vosotros no soy ningún piloto profesional ni mucho menos de hecho soy un piloto amateur y bastante bastante del montón poder contar con gente tan grande con marcas que me apoyan tanto es algo que abruma es algo de lo que me siento súper orgulloso únicamente subo vídeos y doy consejos de entrenamiento a todo el mundo que quiera empezar algo que realmente quieras emprender os invito al 300% a que lo hagáis al final es cuestión de pasión y de mucho trabajo y bueno nada más que quería contaros eso quería sincerarme con vosotros que estoy súper agradecido pues hemos terminado ya de hacer las tomitas de la nueva moto ha quedado guapa guapa ahora vamos a ponernos serios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que más me preocupa a la hora de entrenar en moto es el tema del calentamiento. Cómo podemos hacer un calentamiento lo más rápido posible para luego no tener molestias ni de espalda ni de antebrazos. Os voy a enseñar tres ejercicios súper sencillos para poder hacerlos antes de entrenar. El primero de ellos es un trabajo de movilidad. Fijaros, me voy a poner las manos cruzadas y voy a girar hacia un lado y hacia el otro. De esta manera vamos a trabajar toda la movilidad de la espalda, sobre todo el tórax y de la cadera. Ahora, el siguiente ejercicio lo vamos a hacer con unas sentadillas con salto. Tenemos una activación nerviosa súper importante y también tenemos un trabajo muscular y un trabajo de circulación importante para luego apretar bien las piernas en la moto. Y el último sí que sí, lo vamos a hacer encima de la moto. Este lo voy a hacer yo hoy en el caballete, pero lo podemos hacer también andando con la moto despacito antes de entrenar. Esto es súper sencillo. Vamos a trabajar todo lo que es la flexión de la espalda y la extensión. Incido mucho en la movilidad de la espalda. Podemos hacer entre 15 y 20 repeticiones de cada ejercicio y vamos a aliviar muchísimos dolores de lumbar después de entrenar. Y ahora sí que sí, ya podemos ir a darle gas. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios qué os ha parecido mi montura de 2020. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!